Yo le canto a los soneros de ayer que se mueren Ya se acabó, se terminó la ruta La tumba buena y el guaguanco Ya se murió, el gran arseño ya no nos canta su lindo son Ya se acabó la rumba, murió el sonero Ya se acabó la rumba, cosa buena, oye murió un gran sumero Ya se acabó la rumba, murió el sonero Ay que la rumba si nace del alma, la canto de corazón Ya se acabó la rumba, murió el sonero 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 Pero que ya se acabó la rumba, oye murió el gran arseño Ya se acabó la rumba, murió el sonero Con este canto se despide, tanquecauini saltero Ya se acabó la rumba, murió el sonero